... Han pasado más de nueve años desde que nos conocimos. Más de dos años desde que decidimos irnos a vivir juntos. Año y medio desde que dimos uno de los pasos más importantes de nuestras vidas, comenzar esta aventura. Y unos 3.426 años nos ha llevado a organizarla. Nueve años de montaña rusa, en lo más alto o cayendo en picado, pero siempre sin soltarnos de la mano. ¿Y por qué tú y yo? Tú, con tus inquietudes y tu carácter capaz de mover montañas. Yo, con mi cabezonería y terquedad. Tú, simple, que disfruta con las pequeñas cosas como un atardecer en la tala con las pipas del mico. Casera. Capaz de estar días, sin salir de casa. Yo, todo lo contrario. Callejero. Inquieto. Que no le gusta estar mucho en casa. Pero aquí estamos. Dos polos opuestos que siempre terminan de juntarse a pesar de haber superado unos cuantos bachos en el camino. Como te dije hace una década, hice una apuesta en su día y pienso ir con ella hasta el final. Hoy, delante de toda esta gente, no voy a prometerte que será perfecto ni tampoco que será fácil. Pero lo que sí te prometo es que siempre daré lo mejor de ti. Hasta luego. Pues nada, yo os declaro marido y mujer. ¡Puedo empezar! ¡Puedo empezar! ¿Qué nos diría a nosotros, hace nueve años, en aquella primera charla, que hoy estaríamos aquí? Ha llegado este gran día. Nuestro día. El día que hemos conseguido reunir a la mayoría de la gente que es protagonista de nuestras vidas. Hoy aquí, todavía no puedo creerme la suerte que tengo de tenerte a mi lado. Eres el mejor compañero de vida que hubiera podido imaginar. Eskerrikasko, gure un berezio, on nio berezio eitxendo zuen dan hori. Eta espero dugu dana suen guzteko a eitxetie. Eta bueno, y... ¡Diabe! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!